Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. El programa Sin Filtros fue escenario de un intenso enfrentamiento entre el abogado y patriota Max Lobos y el activista comunista Fabián Puelma. La discusión giró en torno al tema de los detenidos desaparecidos durante el régimen militar, una cuestión que sigue siendo profundamente divisiva en Chile. Puelma defendió la narrativa tradicional, afirmando que la mayoría de las víctimas del golpe de estado eran inocentes, describiéndolos como blancas palomas y pequeños angelitos, completamente ajenos a cualquier actividad delictiva. Este retrato idealizado fue rápidamente cuestionado por Lobos, quien con firmeza y contundencia refutó la visión de Puelma, argumentando que, contrariamente a lo que se suele afirmar, muchos de los supuestos desaparecidos tenían vínculos con actividades ilícitas y subversivas, y que la narrativa que los presenta como víctimas inocentes es una distorsión de la realidad. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. En días tan complejos como 11 de septiembre, que además se pierde el sentido, ¿no?, porque conmemoramos el golpe de estado que hizo la derecha con los militares a un gobierno democrático como fue el gobierno de Salvador Allende. No lo sé, Rick, parece falso. Para la mitad de los chilenos, señor Eric Kapp, por lo que pasó el 11 de septiembre, fue la liberación de Chile y de que Chile se convirtiera en otra Cuba. Aplausos ¿Sabes lo que pasa? Que acá, 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 acá por suerte, 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 acá por suerte nosotros tenemos, mira Gonzalo, voy a hablar. Max, 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 váyase a vivir a Venezuela, váyase a Venezuela, que tanto le gusta eso, váyase a Venezuela. Max, Max, ya lo escuchamos. Mira. Y no quiero dejar pasar algo que dijo el señor Puelma, porque de nuevo, hablando de los trabajadores, y hablando como si él fuera el vocero de los trabajadores, es cuando el 80% de las personas más vulnerables de Chile, entre las que están la mayoría de los trabajadores de Chile, repelen al gobierno de Gabriel Boric, repelieron todas las ideas de la ultraizquierda y de la izquierda con el 62%, caballero, y ya ese discurso de las multilacionales, estar en contra de las empresas, cuando son las empresas, señores, y los chilenos lo saben, son las empresas las que generan la riqueza, porque no las genera el Estado, señor. Las empresas son necesarias para que haya desarrollo económico y para que haya la prosperidad que usted quiere. Lo que pasa es que tenemos visiones diferentes. Y por último, usted pareciera ser que es un vocero de ese conflicto entre una empresa privada y una huelga de trabajadores. Deje que las partes lleguen a un acuerdo, porque ese discurso de tomar, en definitiva, la banderola y la guaripola de los trabajadores, ya los chilenos no se la creen y sería bueno y conveniente que ya comenzara a recordar el 62% que los chilenos no están con sus ideas. Pregúntale a los trabajadores que en distintos lugares de Chile están exigiendo mejoras condiciones laborales, algo tan básico, mejores sueldos. ¿Estás en contra de que las empresas paguen mejores sueldos en un momento que ahora esté la vida? ¿Estás en contra de que haya mejores condiciones laborales? Entonces, ¿por qué te tiras en contra de lo que dije? Que algo tan simple como decir, en Chile, empresas multinacionales australianas no pueden venir y decirse empresas serias e incumplir la ley. Estoy diciendo algo tan básico como eso. Y que los trabajadores tienen derecho a luchar por sus demandas. Y si es que la empresa busca reemplazar a huelguistas como una práctica que existe... Estamos al frente de un magistrado laboral que él ya tiene la verdad absoluta y revelada diciendo que no cumplí la verdad absoluta. Estoy simplemente denunciando una situación que se vive en Chile y que ustedes nunca relevan porque no les interesa. Yo no soy vocero de nadie. Estoy dando cuenta de una realidad que se vive y que me parece muy importante que en ningún momento en la comunicación se establecen. Este tipo de medidas, de alguna manera, lo conversábamos recién fuera de cámara, estigmatiza a los colegios, ¿no? Porque yo no creo que todos en el Instituto Nacional mañana vayan a generar desmanes y mucho menos. Tengo serias dudas que gran parte de quienes hacen barricadas en Arturo Prat con Alameda sean estudiantes necesariamente. Entonces, yo creo que este tipo de medidas no colabora para un ambiente de, yo diría, de paz social que debiésemos intentar construir en días tan complejos como 11 de septiembre, que además se pierde el sentido, ¿no? Porque conmemoramos el golpe de Estado que hizo la derecha con los militares a un gobierno democrático como fue el gobierno de Salvador Allende. A riesgo de que don Gonzalo me rete, voy a dar la lata, pero acá este señor debe decir que mañana es el aniversario de un golpe de Estado que hizo la derecha. Para la mitad de los chilenos, señor Erick Camp, por lo que pasó el 11 de septiembre, fue la liberación de Chile y de que Chile se convirtiera en otra Cuba. Y comenzó un gobierno de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile y el 50% de los chilenos está con usted y el 50% de los chilenos está con lo que estoy diciendo yo. Segundo punto. ¿Tanto están con Fabián? No, menos incluso, menos, pero es mitad a mitad y por lo tanto yo no quería dejar pasar el punto de ese señor. Hoy día, ¿no te me estás diciendo, Eugé? Ah, lo que pasó hoy día en el café literario. Ah, pero partimos. Esto no es una mala señal de lo que se viene, digamos, y que va a empezar a suceder hoy día en la noche y mañana. A ver, Fabián. Yo me rehuso a que toda la discusión a 51 años de lo que fue el golpe, que acá, a diferencia de lo que dice el señor Max Lobos, que miente, derechamente, ¿desde cuándo el 50% de este país está a favor de un golpe que asesinó a miles y miles de, no solo chilenos en general, trabajadores, sectores populares, los sectores más pobres, más humildes de este país? Ese fue el carácter que tuvo el golpe de Estado, tuvo un carácter derechamente antipopular. Y estos son hechos históricos, señor Max Lobos. Usted vea quiénes fueron las principales víctimas de los detenidos desaparecidos, los ejecutados políticos. La enorme mayoría de las víctimas de la dictadura fueron trabajadores, campesinos, pobladores, estudiantes. Mire, es que, ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa? Que acá, 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 acá por suerte, 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 acá por suerte nosotros tenemos, mira, vosotros, voy a poder hablar. Max, 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 pero que termine, váyase a Venezuela, que tanto le gusta eso, váyase a Venezuela. Max, Max, ya lo escuchamos, que termine Fabián. Mira, acá nosotros tenemos una ventaja. Y es que los datos históricos, y la historia está de nuestro lado en este punto. Tú no me pudiste desmentir algo tan básico, no me pudiste desmentir algo tan básico como que el principal blanco del golpe militar y la mayoría, la plástica mayoría de las víctimas detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, eran personas humildes, pobladores, trabajadores. Eso es falso, porque la inmensa mayoría fueron personas que estaban en el tema de carácter terrorista. Porque no voy a entrar, no, no, pero es que por eso, por eso, por eso. Mira, mira, una cosa, mira, una cosa, y ahí una cosa es que más está el señor comunista, una cosa es que más lo que pasa. No, 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 es que incluso por razones, mira, yo le pido, le pido. Mira, tú te arrinconas solo diciendo las estupidezas que dicen. Tenemos respeto. A ver, están todos muteados. A ver, muchachos, muchachos, están todos muteados. Señores, a ver. Este intercambio evidenció las profundas diferencias ideológicas entre ambos participantes y la dificultad de encontrar un terreno común en la interpretación de la historia reciente de Chile. Max Lobos no solo rechazó la visión de Puelma, sino que también subrayó la importancia de examinar críticamente las versiones oficiales que han dominado el discurso público durante décadas. Su postura refleja un rechazo a la victimización unilateral y un llamado a reconocer que, en muchos casos, aquellos que son presentados como víctimas fueron, en realidad, actores en un conflicto más amplio y complejo. La respuesta de Puelma, al sostener una visión que ignora estos matices, pone de manifiesto una resistencia a aceptar una narrativa que pueda cuestionar la legitimidad de aquellos que fueron derrotados en la lucha ideológica de los años 70 y 80. En conclusión, este enfrentamiento en Sin Filtros no solo refleja la polarización que aún persiste en la sociedad chilena respecto al pasado reciente, sino que también destaca la importancia de mantener un debate abierto y sin censura sobre los hechos históricos. La intervención de Max Lobo subraya la necesidad de cuestionar las verdades establecidas y de permitir que todas las voces, incluso las que incomodan, tengan espacio en la discusión pública. Por otro lado, la postura de Puelma demuestra la dificultad que existe para algunas personas de aceptar una revisión crítica de la historia, prefiriendo mantener una versión simplificada que no siempre refleja la complejidad de los acontecimientos. Este tipo de debates son esenciales para la construcción de una memoria histórica más completa y honesta, que incluya todas las perspectivas y no solo las que han sido dominantes en el discurso oficial. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.